Quiero que te critiquen. Sí, quiero que te critiquen. ¿Cuántas veces he visto grandes personalidades tratar de hacer grandes cosas, pero la primera piedra han caído? El pecado hoy día en nuestra sociedad no es robar, sino ser exitoso. Quiero que te critiquen por ser diferente. Quiero que te critiquen por tratar de hacer cosas cuando los demás solo hablan y no hacen nada. Quiero que te critiquen cada vez que tienes una opinión diferente. Quiero que te critiquen cada vez que quieres cambiar el mundo con una pequeña acción. Quiero que te critiquen cada vez que te convences en volverte a enamorar. Quiero que te critiquen solo por tratar de salir de un sistema. Y cada vez que estés haciendo estas cosas y cada vez que estés tratando de subir, solo recuerda una cosa. Las críticas son solo muros que hay que saltar. Ve adelante, ve con fuerza, ve, ve, acelera. Acelera sin pensarlo. Aléjate del envidioso, aléjate del criticón, aléjate de todas las personas que tú mismo eres consciente pero no te quieres convencer que no te ayudan y solo te frenan. Prende, prende esa moto, sal de ahí, acelera, aléjate. Pon distancia, pon kilómetros, pon millas en medio de esos dos. Ve adelante, no pares. Y solo que te vean aparcar para darte cuenta la hermosura de la vida. Quiero que te critiquen cada vez que levantas la mano para decir no estoy de acuerdo. Quiero que te critiquen cada vez que tengas los cojones de hacer un emprendimiento. Quiero que te critiquen cada vez que dices un te amo. No importa donde estés, pero sea diferente. Así hablen de tu ropa. Así hablen de tus tatuajes. Así hablen de tus decisiones de vida. Todo eso cambia al momento de ver la sonrisa en quienes te rodean. Los verdaderos amigos siempre van a estar ahí. El verdadero amor nunca desaparece. Quiero que te critiquen solo por empezar a hacer un nuevo camino. Porque a medida que lo vayas haciendo, te lo aseguro que los verdaderos te van a empezar a seguir. Hazlo. Ve adelante. Cambia de velocidad. Sube las revoluciones. Quiero que te critiquen en ese momento en que por fin puedes abrir los brazos y darte cuenta de la libertad de la vida. No pienses. Actúa. Es más importante una acción que un pensamiento. Las verdaderas personas que fueron criticadas son las que trascienden. Ve adelante. No frenes. Déjate llevar. Pon en neutro tu vida para no escuchar el veneno que te tiran en la carretera. Hace el cambio y acelera de nuevo y ve directo a tus propios sueños, no a los que se te imponen. Y cada vez que tus ojos se maravillan con la hermosura de un paisaje, te darás cuenta de que tu decisión fue acertada. La vida no es fácil, pero está ahí, enfrente de ti. Solo está esperando que tomes la decisión de arrancar, de emprender ese viaje. Ve adelante, ve adelante y aléjate de todo lo que te haga frenar. Y solo quiero que no olvides una cosa. Remember, be wild.